Mamita, ¿por qué no se te puede cortar el pelo, mamita? Oye, oye, mucha, oye, mucha, es una lobita, es una lobita ahora, uuuh. Mira, cuéntame, cuéntame, ¿por qué no se te puede cortar el pelo, mamita? Se, 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 nanos. Pero, ¿por qué es peligroso? Es peligroso. ¿Es peligroso? Cortarte el pelo. ¡Es peligroso! ¿Pero por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque es peligroso. Ah. Kiko, Kiko. Kiko, Kiko, es con Kiko, Kiko, Kiko. Vamos con Kiko, corre, corre. Mami, aguácatela, aguíquiti, aguíquiti con Kiko. Quíquiti. A una, a las dos, a las tres. ¡Wikiti! ¡Ay, dale al Kiko un besito de esquimal! No. ¿No? ¿No quiere? Ok. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!